La rumba musical de El Cari Junior La rumba musical de El Cari Junior La rumba musical de El Cari Junior Baila con la rumbera, se mueve sabroso, todos están rodeando Con ritmo sabrosito en la raza lo bailan, la pizza están gozando Baila con la rumbera, se mueve bien rico, todos están rodeando Ese ritmo donde quieras, se escucha bien Cris con el cari cerrumbeando Eso, eso, eso ¡Sin rumba! La rumba musical de El Cari Junior Baila con la rumbera, se mueve sabroso, todos están rodeando Con ritmo sabrosito en la raza lo bailan, la pizza están gozando Baila con la rumbera, se mueve bien rico, todos están rodeando Ese ritmo donde quieras, se escucha bien Cris con el cari cerrumbeando Y ahora viene el paso de la comandreja ¡Súper de sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta tu mirada, me gusta tu boquita, me gusta tu manera de besar chiquita Cuando te conocí, mi corazón latió, con esos lindos ojos que Dios te regaló Cuando te conocí, mi corazón latió, con esos lindos ojos que Dios te regaló Tu boca, sabe a caramelo, chiquita, ven dame un consuelo Tu boca, sabe a rica miel, chiquita, dame tu querer Tu boca, sabe a agüita y coco, chiquita, tú me vuelves loco Tu boca, me sabe a melón, chiquita, dame tu corazón Me gusta tu mirada, me gusta tu boquita, me gusta tu manera de besar chiquita Me gusta tu mirada, me gusta tu boquita, me gusta tu manera de besar chiquita Cuando te conocí, mi corazón latió, con esos lindos ojos que Dios te regaló Cuando te conocí, mi corazón latió, con esos lindos ojos que Dios te regaló Tu boca, sabe a caramelo, chiquita, ven dame un consuelo Tu boca, sabe a rica miel, chiquita, dame tu querer Tu boca, sabe a agüita y coco, chiquita, tú me vuelves loco Tu boca, me sabe a melón, chiquita, dame tu corazón Y allí está La hueva sabrosita Rumba Sobre, 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 sobre Tu boca, sabe a caramelo, chiquita, ven dame un consuelo Tu boca, sabe a rica miel, chiquita, dame tu querer Tu boca, sabe a agüita y coco, chiquita, tú me vuelves loco Tu boca, me sabe a melón, chiquita, dame tu corazón Y esto es La rumba musical de Camillo Tengo una toca vieja, le dice la charola, pero cuando va al baile, las dos se suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones, que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se arranca mi tronquita Tirando aceite, pasando la garita Oye, oye Y la puchufleta Nunca se arranca Voy en mi troca vieja, piseando una corona Si ustedes ven un yon, que hay una mamalona Como la ven ahumando, me arrumba los ojetes Pero si las calamos, yo les abro el boquete Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se arranca mi tronquita Voy pa' Tampico a buscar una nalgita Y ron, 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 no se arranca mi tronquita Tirando aceite, pasando la garita Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se arranca mi tronquita Voy pa' Tampico a buscar una nalgita Y ron, 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 no se arranca mi tronquita Tirando aceite, pasando la garita Y ron, 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 no se arranca mi tronquita Voy pa' Tampico a buscar una nalgita Y ron, 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 no se arranca mi tronquita Tirando aceite, pasando la garita Y ahí está El pasito de la beca Rumba Porque si no hay rumba No hay alegría Hey ya Sanitíselo 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 Música Mi novia tiene miedo que la vaya a dejar Mi novia tiene miedo que la vaya a cambiar Le digo no te apures eso no pasará Que solo a ti te quiero y siempre te voy a amar Le digo mira niña no llores por favor Le digo mira mami solo es tuyo mi amor Pero ella es muy sensible con el gran rumor De que a otra chica yo le entregue mi amor Mi novia, mi novia Mi novia tiene miedo que la deje Mi novia, mi novia No sabe que mi amor por ella crece Cada día más, cada día más A mi novia no la voy a dejar Cada día más, cada día más A mi novia no la voy a dejar No la voy a dejar Música Mi novia me pregunta si la voy a dejar Mi novia me pregunta si la voy a cambiar Le digo no te apures eso no pasará Cada día más, cada día más A mi novia no la voy a dejar No la voy a dejar Mi novia, mi novia Mi novia tiene miedo que la deje Mi novia, mi novia No sabe que mi amor por ella crece Cada día más, cada día más A mi novia no la voy a dejar Cada día más, cada día más A mi novia no la voy a dejar No la voy a dejar Música Música La rumba musicante Salta a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa A ella no le interesa Lo que quieres bailar A ella no le interesa Lo que quieres gozar Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás que placer Te bailan cumbias con reggaetón Las colombianas que devoción Te bailan cumbias con reggaetón Las colombianas que devoción Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca a bailar a Teresa 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 Desde Moralillo, Veracruz, México Para el mundo entero Y de Cali, chunior Gumbia, gumbia, gumbia Suma, que suma, que suma, suma Saca a bailar a Teresa 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 A ella no le interesa Lo que quiere es bailar A ella no le interesa Lo que quiere es gozar Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás que placer Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás que placer Te bailan cumbias con reggaetón Las colombianas que devoción Te bailan cumbias con reggaetón Las colombianas que devoción Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa Si rumba, si rumba Si rumba Si rumba Si rumba Si rumba Cari Junior Rumba Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Bailar no es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor Es una que va de escote Tiene mucho, mucho caché Y le diré que es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Fernanda, Fernanda Yo quiero irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Yo quiero irme contigo de parranda Fernanda Y esto se va Hasta la congregación Hidalgo Sí señor Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Bailar no es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor Es una que va de escote Tiene mucho, mucho caché Y le diré que es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Fernanda, Fernanda Yo quiero irme contigo de parranda Yo quiero irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Yo quiero irme contigo de parranda Fernanda 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 Yo quiero irme contigo de parranda Fernanda Fernanda ¿Y querías amor? Pues eso es amor ¡Adiós! ¡Roma! ¡Roma! ¡Moradita! ¡Roma! Estás en tu música Ay morena, morenita, me tiene loco tu cinturita Ay morena, morenita, como me gusta esa boquita Tienes un cuerpo que a cualquiera vuelve loco Una sonrisa que encanta y enamora A ver si un día me das una sorpresa Tengo tus besitos que me hacen suspirar Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Como quisiera tenerte, como me gustas chiquita Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Que rico bailas la cumbia Eres sensual y bonita Ay morena, morenita, me tiene loco tu cinturita Ay morena, morenita, como me gusta esa boquita Tienes un cuerpo que a cualquiera vuelve loco Una sonrisa que encanta y enamora A ver si un día me das una sorpresa Tengo tus besitos que me hacen suspirar Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Como quisiera tenerte, como me gustas chiquita Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Que rico bailas la cumbia Eres sensual y bonita Y ahí está El pianito sabroso Más cumbia, más amor Más cumbia, más amor Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Moren, moren, morenita Como quisiera tenerte, como me gustas chiquita Moren, moren, morenita Moren, 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 morenita Que rico bailas la cumbia Eres sensual y bonita La frescura de la música tropical Cari, Junior Cumbia, sabrosa Hey Las olas ¡Ey! ¡Se baila calaíto! Y otra vez ¡Cumbia! ¡Se baila calaíto! 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 Estás género musical No, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, yo no renunciaré No renunciaré a vivir sin ti Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Yo no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Y yo te engañaba Porque te hice mal Yo no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Y nuevamente Es el cariñuñor ¿Cómo puedo olvidarme de tu cariño? Me destrozaste el alma Con tu partida No puedo yo dejarte sufriendo vida El corazón me lo dice Regresa vida mía ¿Cómo pedirte que regreses? Algún día La pena me destroza mi alma ¿Cómo puedo olvidarme de tu cariño? Me destrozaste el alma Me destrozaste el alma Me destrozaste el alma Con tu partida No puedo yo dejarte sufriendo vida El corazón me lo dice Regresa vida mía ¿Cómo pedirte que regreses? Algún día La pena me destroza mi alma Ya se fue mi morena Ya se fue mi mulata No le importo la pena Que destroza mi alma Ya se fue mi morena Ya se fue mi mulata Ya se fue mi mulata Ya se fue mi mulata No le importo la pena No le importo la pena Que destroza mi alma Ya se fue mi morana Ya se fue mi mulata No le importo la pena Que destroza mi alma ¡Titumba! 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 Le ponemos un poquito de sabor ¡Sanitízalo! 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 Y agárrense Porque ya llegó la muchona, papá ¡Ella! ¡Ella! ¡Túbimos ya! Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bullona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta parrandear junto con sus amigas Ahí viene la bullona, vestida y a la moda Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ya la breve, montada en su chayén Con música de banda, corrido suene y suene Botellas de bucana lleva por el malecón ¡Qué buena está la fiesta que empieza el pachangón! Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar de party, es una bullona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta parrandear junto con sus amigas Ahí viene la bullona, vestida y a la moda Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Ahí viene ya la breve, montada en su chayén Con música de banda, corrido suene y suene Botellas de bucana lleva por el malecón ¡Qué buena está la fiesta que empieza el pachangón! ¡Y porque ahora va a bailar la bruma saposita! ¡Rumba! ¡Más, una más, una más, amor! ¡Más, una más, amor! Eso, eso, eso me gusta K.J.R.